Muy buenas a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo yo quería hacer como una continuación con la prenda, trabajar con la prenda que he arreglado en el vídeo anterior. Si os interesa cómo se arregla unos agujeros en una telita así como de punto, os invito a que veáis este vídeo porque la verdad os puede venir muy, muy bien. Fijaos que aquí había un agujero, está prácticamente invisible. Bueno, es una prenda sencilla, muy bonita, muy cómoda porque es algodón, me encanta y la verdad que me ha surgido una idea porque yo siempre me gusta decorar o personalizar, no me gusta tener unas prendas así del montón. Pensé, pues voy a aprovechar de mi pegatina y voy a decorar esta camiseta, que es una camiseta de Carrefour que os he enseñado el vídeo pasado, con manga larga, sencilla y bueno, lo importante es que ya esté lavada y planchada. Le voy a extenderlo bien, voy a bajar un poquito la cámara, así, voy a extenderlo bien y para esta camisa, pues no sé por qué, me gustaría poner esta pegatina. Es una calavera seria, con gafas y con su bigote, no sé, a lo mejor os parece muy poca femenina, pero me gusta, no sé, me gusta y hasta ahí lo voy a poner. Bueno, lo importante que está bien centrada, pero eso lo hago yo a ojo, que tampoco, que no es crítico, vamos, que cada uno haga a su manera. Yo lo voy a hacer centrado así y la voy a pegar. Para esto se necesita pegar directamente la cara, así. Esta es la cara de la prenda. Aquí veamos que es un pegamento, ¿vale? Es como si fuera, no sé, silicona seca o algo así. Esta pegatina lo he pedido de Aliexpress. Todas las pegatinas no cuestan mucho dinero, un euro, dos euros, tres, cuatro, como mucho y la verdad que hay pegatinas chulísimas. Bueno, yo voy a hacer, hacerme con esta, porque me gusta. Yo desde luego cuando lo he visto me encantó, no sé por qué. Y lo importante es tener la plancha sin vapor. Yo la mía, no sé por qué, ahora mismo no se me ajusta, pero bueno, no pasa nada, que si tenga el vapor un poquito no pasa nada. Y vamos a planchar directamente encima del plástico. O sea, un plástico especial que no se quema ni nada. ¿Vale? Vamos a pegar. La mía, veáis que salta agua, pero bueno. Y otra cosa, que todas las pegatinas que tengo, yo he comprado por Aliexpress, ¿eh? Esta, en concreto, os voy a compartir el link, si encuentro y si está todavía, os comparto el link, porque me parece súper graciosa. Yo le voy secando un poquito la plancha, porque mía salta el vapor, que no sé por qué, no se ajusta ahora, no se puede quitar el vapor. Lo intentas quitar y sale da igual, así que... Y no tiene agua, está vacío prácticamente. Así que ha quedado chispilla y no pasa nada. Bueno, pasando muy muy bien, un ratito, tampoco, pues son un minuto o dos y ya está. Yo siempre me aseguro, bien, 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 lo pongo a máximo, depende ahora las planchas, a máximo depende, porque si es algodón, sí, pero si tenéis una prenda de seda, la marcha de la plancha, la potencia tiene que estar puesta adecuada a la tela, ¿vale? Así. Jeja, qué fácil, pero qué gracioso se queda. Lo único que no lo sé, esta ramita, si me va a saltar o no me va a ver. Pues ya está, ya está, eh, picada prácticamente. Bueno, vamos a retirar, así, poco a poco, ya se queda así el papel, el papel no, el plástico. Ahora apago la plancha, lo importante, y mi camiseta está lista. Lo único que tienes que dejarla descansar porque está muy 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 caliente. Y otra cosita que ya tenemos que tener ya en cuenta con estas camisetas personalizadas, que cuando lavamos y tal, las tenemos que planchar al revés, ¿vale? Porque esta pegatina ahora sin plástico se pega con la plancha. Y también os digo una cosa, yo siempre he pensado, a ver, y si no se estropea cuando se lavas, luego la prenda. Y con el largo del tiempo me dio cuenta que, a ver, la pegatina se estropea junto cuando se estropea tu prenda. La prenda, pues depende, si lavas mucho, se estropea la prenda, se estropea la pegatina, ¿vale? A mí me suele durar un año, dos años, pues depende, tengo camisetas con pegatinas, pues desde hace mucho mucho tiempo. Depende como lo lavas, como lo cuidas, como lo planchas y tal. Os digo que lo único, si no queréis estropear, es planchar al revés, ¿vale? Por otra cara de la tela. Y ya está. Así que me gusta, me ha gustado como se ha quedado. Creo que se ha quedado muy muy chula. Y bueno, ahora, si os ha gustado este vídeo, pues muchísimas gracias. Y a todas que queréis ver mi colección de pegatinas, quedaros, que os enseño. No es grande, no es muchas cosas, pero os enseño todo, todo lo que tengo. Bueno, primero os enseño cómo me ha quedado la camiseta. La camiseta en sí es sencilla, normal. Y bueno, así se queda la calavera. Veáis. La calavera es inteligente. Inteligente porque digo yo, que lleva gafas y que va, no sé, me gusta. Así se ve como diferente, nueva. A lo mejor estáis aburridos de la prenda. Y dices, mira, esta ya la pongo nada más que para estar en casa. Pues ahora la puedo poner para salir, ¿vale? Con un pantalón negro o con cualquier cosa. Lleva bastante negra, más de graciosa. Bueno, así que amigas, a todas las que os gusta ver mi colección, vamos a empezar. No tengo muchas cosas, pero hay bastante, ¿vale? Todos los links para comprar estas pegatinas, termo pegatina, lo digo yo, os dejo en la cajita de descripción. Y si no hay, pues mira, os dejo algo parecido. Pero si vosotros ponéis en el búsqueda termo pegatina, os aparece un montón mejores que he encontrado yo y tal. Bueno, y también os digo que si veáis mis vídeos, hay algunos de ellos que ya os he enseñado en mis compras. Primero es este gato, gato indio. ¡Qué precioso! ¡Madre mía, qué bien hecha está! ¡Fijaos los ojos! ¡Madre mía! Parece que el pilito ya se toca ahí y lo sientes. Está súper, súper, súper bien hecho. La gráfica me refiero, ¿vale? Así. Esto, esto yo tenía una idea para hacerlo y luego, pues, no me encajaba, no sé, pero bueno, aquí está. Estoy enamorada de esta gata o un gato, no sé quién es. Y seguro que lo utilizaré. De hecho, me gusta este gato para una camiseta. Fijaos, a mí sí, para mi gusto. Si yo, por ejemplo, lo pongo y pues sí, voy tan ancha. Bueno, a ver, estos tres animalacos que le he comprado para hacer unos cojines, ¿vale? Fijaos. Un tigre de vacaciones. Veáis, reflejo de las gafas que está con la palmera y tal. Está de vacaciones el tigre. Está como si fuera blanco, ¿no? Como un tigre al mismo. Ahora un tigre serio, mirándote, diciéndote, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero muy, muy, muy guapo, ¿eh? Todos los pilitos, todo se ve. Y otro leopardo. Yo creo que es una chica porque tiene cabeza pequeñita. También está de vacaciones. Ella no ve nada. Además que sol, playa y palmeras y ya está. Esta fue una idea para hacerme cojines redondos, ¿vale? Y lo tenía pensado hacer en una loneta. Pero luego tengo unos cojines hartos de vivir y de ver cómo se queda la loneta no me gustaría. Así que voy a buscar otro material para hacer cojines, pero loneta no me gusta. Así que ahora están apartados para... Tampoco me corre prisa, pero me gustaría cuando lo hago, hago bien. Hago con mi gusto, como yo quiero. No hacer por hacer con lo que yo tengo, no. Hacer como yo quiero. Luego, ¡ay, qué chula! Esta cabeza de Frida. Esta cabeza de Frida, cuando compráis, hay opción de comprar una cabeza sola o comprar dos. Yo he comprado dos porque esto quería hacer un bolso con esta cabeza. He comprado dos para hacer dos bolsos de proyectos y luego, no sé, luego he cambiado para hacer un bolso shopper, no sé qué. Y aquí están, todavía no he decidido qué es lo que voy a hacer con ello. Amigas, no os digo tamaño porque una vez he entrado para comprar esta pegatina, ahí está todo bien, bien explicado. Por eso no veo yo razón decirle el tamaño porque ahí cada una elegís lo que queréis. Y yo esto también lo veo muy bonito porque se puede poner en el bolsito, bolsillito de una camisa y esto, por ejemplo, poner por la espalda que se ve muy, muy, muy a juego. No sé, está bien la idea, hacer en miniatura. Y también si hacéis un shopper, yo por ejemplo quería hacer un shopper y con un cosmetiquero o monedero o lo que sea algo dentro, como un neceser, como se dice aquí, neceser. Para guardar ahí lo mejor, yo qué sé, llave o cosas así para no buscar ahí y revolcar todo en el shopper, ¿no? En el bolso shopper. Bueno, esta que me encanta, sobre todo los colores y tal, está hecho como muy geométrica, que no es, es una técnica que me gusta mucho. Luego, al mismo estilo, la tengo esta gata, tan guapa, con su garfita, con su pañuelo, también viene con miniatura. Es dos opciones para comprar, más económica esta, pero era tan poco diferencia y la veo muy, muy interesante tener en juego, ¿vale? Así. Esta, está súper, súper chula. Esta gatita. Luego, tengo, vamos por las calaveras, una calavera súper graciosa así, de multicolor. Así, como si fuera, echando el tinte así, salpicados, que me gusta también. Y los colores así me gustan. Os digo que todas las que tengo no son muy, muy caras, ¿vale? Son más bien baratitas. Esta pegatina, que no es, no es como esta, ¿vale? Esta sí, está hecha en la base de una tela, que es un bordado, pero también es termoadesiva, que se, aquí está el plástico, que se puede pegar, pero yo os recomiendo, porque ya por la experiencia sé, que es mejor pasar el bordillo con el zigzag. Así se queda más firme y no se va a despejarse, porque, despegarse porque es más gruesa, ¿vale? Que está súper, súper bien hecha. Tengo un vídeo donde yo explico bien, bien, bien la calidad de esta, de esta tela. También la he comprado para hacer un bolso, pero este mes lo he tenido muy, muy feo y no me da tiempo para nada. Por esto los vídeos que ahora saco, pues son de cositas de compras y tal. Bueno, estos son de vídeo anterior, el último, que son cosas nuevecitas. La ruta 66, Mi novia cadáver, bueno, la temática de las películas así parecidas, que me gusta y pues la he comprado porque no la he visto así, no está bien vista para mí. Y bueno, para decorar cualquier cosita, me gusta. Bueno, con la pegatina creo que casi ya está. Ahora las pegatinas que voy a enseñar son de Teddy, que esta fue comprada hace tiempo, pero están todavía, ¿eh? Por ejemplo, esta hojita, que son termo a pegatina, pero si os fijáis que está hecha de unos pequeños avalorios, ¿vale? Con unas chapitas, como si fuera chapita, lo despegas, le pones la prenda, lo planchas por detrás y se queda pegadita, ¿vale? De Teddy, que valía muy poco y tengo tres labios de estos, que también, el mismo estilo. Por cierto, para una camiseta negra o blanca se queda precioso, ¿vale? O si tenéis una mancha, yo normalmente lo utilizo para salvaprendas. Cuando veo que hay un arreglo que no puede hacer o se va a ver evidente o decir a una clienta, no lo tires, que te pueda arreglar o le veo un defecto, digo, mira, te apetece llevar esto y por lo menos vas con tu prenda más tiempo, le alargas la vida. Esta también de Teddy, que valía un euro. Y aquí hay instrucciones cómo se hace, que cuando compráis el kit, se hace como, se explica cómo se hace, ¿vale? Pero es muy fácil. Bueno, aquí tengo también un poco de guata termo adhesiva, en el mismo kit, que es también de tela, de Teddy, que diga, y me costó 1,50. Todavía están, todavía están. Es para hacer un refuerzo, para dar rosor a algún material, si queréis hacer. Bueno, siguiente cosa que os voy a enseñar son plantillas que yo le he comprado en Leroy Merlin. Fijaos en Leroy Merlin. Y bueno, algunas que he utilizado muchas veces, otras que no. Esta calavera de flores, muy bonita. Yo he utilizado las flores por separado, ¿vale? Las hojitas, si queréis hacer una equivana o algo, se puede utilizar cada fragmento por sí. O una imagen como es, como ellos le dan. En Leroy Merlin, sí que no son tan económicas. Las plantillas estas me parece que valió 9 euros, ¿vale? Pero bueno, si elegís una cosa así, que se puede utilizar para muchas cosas, mejor. Luego, también estas plumas, que también he utilizado. La he hecho una multicolor, ha hecho una plata, la he hecho una de color oro, con la pintura de textil, ¿vale? Una pintura especial. Este está ya, no tiene plástico. También lo que he utilizado muchísimo, estas letras, ¿vale? Si queréis formar frase en una camiseta, o tenéis un encargo que tiene que tener la marca, o algo así que, o nombre, por ejemplo, ¿no? Un nombre, Rosana, Rosa, María, lo que sea. O sea, pues está muy bien tener el alfabeto y montar vuestra frase graciosa, a lo mejor, o algo. Bueno, también 9 euros. Cada plantilla esta valía 9 euros. Verde que es solamente esta la que costó menos, esta no la he utilizado todavía, pero también me gusta porque se puede utilizar por separado. O como un símbolo, como un dibujo ya. Esta me parece que costó un poco menos por ser más pequeñita, pero no estoy segura, ¿eh? Y bueno, ah, se me ha quedado aquí el dinerito volado, también. Ah, para hacer un monedero. Así. También en el vídeo anterior, la tengo, vídeo con estas compras, porque fue recién, esta me vino de Aliexpress. Y bueno, tengo algunas cositas más antiguas que tengo aquí. Por ejemplo, este lazo, que es una plantilla. Esta plantilla también se vende en Aliexpress para el café. Fijaos que la ponen en la taza de café, echan aquí un colacao o una canela y se queda ahí el dibujito, ¿vale? Pero esto lo he comprado yo en una tienda de ocio hace muchísimos años, que no me acuerdo. Y ya, este lazo he utilizado muchísimo, sobre todo para la mantelería. También tengo dos búhos de estos pequeñitos, que también he utilizado para hacer monederos, ¿vale? Para San Valentín, o bueno, para cositas así de regalos, o por separado también, un búho que se hace, por ejemplo, alitas rojas o cuerpo lila o lo que sea, con fantasía. Y se queda muy, muy chulo. Y luego, cuando le sacas plantilla, lo perfilas con un lápiz negro. Se queda precioso. Este pajarito, que fue una invitación, la boda, y esto fue como una pasapágina de invitación. Yo lo recorté y también lo he utilizado para dibujar. Le he hecho un contorno con lápiz y lo voy a hacer con pincel. Así que cualquier cosita de esta figurita, puede servir como plantilla. También ha hecho uno, este conejo, que es, este es un símbolo de una marca, que se llama Playboy. Una marca enfocada en revistas, no sé qué, y también colonia. Y es porque tengo una colonia de ellos. No sé si tengo a mano, bueno, me lo regalaron una vez. Y bueno, no es que huela bien, pero es frutal, demasiado frutal, me parece que es cereza, sí. Y bueno, también está gracioso para hacer, por ejemplo, para decorar algo, porque es una marca y a uno le gusta o tal. Yo he hecho una mascarilla con la plantilla, ¿vale? Así. Y hasta también, fijaos, recortad de un cartón de colonia, ¿vale? Eso os digo por qué, porque cualquier cosa de esta puede servir como idea, ¿vale? Como idea para hacer cosas. Me lo veis cosa y dices, oye, voy a guardar, por ejemplo, este flamenco, que son pegatinas, pero que me vino gratis con cualquier cosa de estas de Aliexpress. A veces te ponen esa pegatina, pero esa pegatina para la mano, ¿vale? Para un niño, que se pega así a mano y tal. Pero, las podéis recortar, la patita no, ¿no? Eso se puede dibujar a mano, pero lo que es cuerpicillo se puede recortar y luego, pues, utilizar como plantilla. Nos ponéis la tela con un lápiz o con un rotulador que se puede borrar, hacer contorno y luego dibujar. Un día vamos a hacer una personalización con pintura de textil que me encanta, por supuesto, me encanta, porque sale la prenda súper personalizada, porque no está comprado. Esa pegatina se puede comprar mil personas y llevárselo, pero la cosa que haces tú con tu mano no va a llevar nadie, porque por mucho que copies y tal, no te va a salir igual, ¿vale? torcido o diferente color o no sé qué, porque depende de gusto y colores siempre somos muy muy diferentes. Bueno, esto ha sido mi colección, no es pequeña, pero ni es grande ni es pequeña, ¿vale? Yo considero grande porque para mí son tantas cosas que puedo hacer con esto, por esto, pues, tengo algunas pedidas también, pero ya son de una cosa concreta que tengo que hacer, no son que me ha encantado y no sé qué voy a hacer con ello, no. Bueno, hasta aquí este vídeo, muchísimas gracias por estar conmigo, espero que os gusta, veáis que es muy muy fácil, no asustáis comprar estas cosas, se puede dar este caprichito por un euro si tenéis una camisa o blusa o vestidito que dices que aburrido y que voy a estar en la casa, y os encontré algo gracioso para alegraros el día a día, pues, también lo he utilizado muchísimo esta pegatina para mandiles de cocina que siempre están con manchas y tal y bueno, se puede comprar cositas pequeñitas, pegatina pequeñita y hacer ahí un juego y como si fuera así fue y bueno, hasta aquí es, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.